Pues hace unos días les informábamos que hubo chipote con sangre porque Luis Miguel sufrió una lesión mientras se bañaba. Pues ya alguien levantó la mano aparte de ustedes y quiere cuidarlo, quiere apapacharlo. Luzma quería cuidarlo. Exacto, pero se trata nada más y nada menos que de Alejandra Ábalos. Alejandra Ábalos no quita el dedo del renglón, pues insiste en que próximamente se pondrá en contacto con Luis Miguel para juntos ponerse al día, aunque por ahora no ha tenido suerte. No, todavía no, no he tenido oportunidad. Yo creo que en algún momento si se da esta situación, pues lo haremos yo creo que en privado, ¿verdad? No creo que salgamos a ningún lugar. Ahora él se encuentra en la ciudad de Acapulco, lo cual es más probable, pero no está en una situación, creo, físicamente adecuada porque sufrió una caída y al parecer se rompió el hombro. Comentó que se ha enterado a través de las redes sociales del delicado estado de Salud del Sol, pero tristemente no tiene su teléfono para comunicarse con él. No, no lo tengo, pero él sí puede contactarme cuando él quiera porque yo tengo mis teléfonos a la luz en todas mis redes sociales. A través de los medios de comunicación, igual que ustedes, me entero de repente, me meto a Twitter, a Facebook, a Internet y checo un poco las noticias y así es como me enteré. A la guapa actriz le gustaría tener un encuentro más privado con Luis Miguel. No sé, yo creo que eso es algo un poquito privado que tenemos que hablar él y yo. Es mejor como hablar todo en persona y en buenos términos amistosos y volvernos a reencontrar bonito, ¿no? Y esto respondió después de que Erika Benfield criticó a aquellas actrices que dicen tuvieron algo que ver con el famoso intérprete de La Incondicional. Yo creo que son historias que cada quien puede contar de acuerdo a lo vivido, ¿no? Y yo creo que no estamos aquí para inventarlo, ¿no? Pero se ha vuelto de repente de un interés mediático. Entonces, a veces a mí me dicen, ¿y para qué hablas de Luis Miguel? ¿Eso qué les importa a la gente? Y le digo, bueno, si los medios de comunicación me lo están cuestionando, ¿verdad? Yo creo que es porque hay un interés y a lo mejor a la gente tiene curiosidad, pero que no se preste a malentendido, ¿verdad? Que no se preste a que uno se quiere colgar de la fama del otro porque esa es una situación totalmente absurda que no tiene nada que ver por lo pronto conmigo, ¿no? Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Pues espera sentada, chula, porque dudo, dudo que te requiera como enfermera, ¿eh? Dudo y mucho, lo dudo y mucho. Estaba buscando la silla. ¿Por qué? Para que se sienta. Exacto. Para que se sienta. Sí, pero está complicado porque realmente ya no hay una cercanía. Está bien que tenga buenas intenciones. Yo creo que ni la hubo. Pues sí, hay fotos. ¿Y dónde hay fotos? Sí, hay fotos de ella y Luis Miguel, sí. Pero hace como 800 años, ¿no? Hace mucho tiempo, o sea, sí se conocieron. Recuerden, tengo todo excepto a ti, es gracias a Alejandra Ábalos. Inspirado, inspirado en ese amor. Sí, pero bueno, de eso a que Luis Miguel vaya a querer que alguien lo vaya a cuidar, pues tampoco, ¿verdad? Pero si no le marcó al maestro Manzanero, a sus otras parejas, no creo que le marque a Alejandra Ábalos. A los hijos, a la chula. Bueno, a la chula, exacto. Pues oye, imagínate. ¿Cómo quiere que no hable de veras? ¿Sabes qué? Imposible, imposible. Oigan, y más adelante, Vicente Fernández Jr., aclara, insiste en que fue privado de su libertad dentro de la clínica de rehabilitación, que él no iba a eso. Y ya hay demanda en puerta en contra de él. Sí, coles, qué barbaridad.